¿Qué pasa con la magistrada Margarita Galloso? ¿Qué pasa con la magistrada Margarita Galloso? Felicitación a todos, a todo el Poder Judicial, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a la magistrada Margarita Galloso, presidenta, la primera mujer que llega a presidir el Tribunal Superior de Justicia, y del magistrado Carlos Palafox como presidente del Consejo de la Judicatura, electos por unanimidad de los integrantes de dichos órganos. Enhorabuena, buenos tiempos para la impartición de justicia en Puebla, se ven venir.